Guamaní Producciones La voz e imagen del sur de Ayacucho La señal del presente y el futuro La voz e imagen del sur de Ayacucho La voz e imagen del sur de Ayacucho La voz y imagen del sur de Ayacucho La voz y imagen del sur de Ayacucho ¡Vamos! 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 Guamaní Producciones La voz e imagen Del sur de Ayacucho La señal del presente Y el futuro La señal del presente 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 ¡Gracias! 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 Guamaní Producciones La voz e imagen del sur de Ayacucho La señal del presente y el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!